El DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego El DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego El DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta Y la baila y la canta